Muy buenas amigos de la red, bienvenidos al informe sepanar sobre el progreso de la animación. Así que si queréis saber qué tal va, pues poneos cómodos que enseguida os lo enseño. Pero antes, como no, siempre momentos fan antes de ir a la chicha del asunto. Ayer domingo empezamos nuevo libro de arte, en este caso empezamos con el de Rata Tuil, que es esta rata parisina que le encanta cocinar, así que si queréis verlo a la vez que lo veo yo, lo leo y comento las ilustraciones, pues todos los domingos a las 7 y media tenemos un directo pendiente para aquellos que estéis interesados en este tipo de libros. En cuanto al canal secundario Little Window de series, ya tenéis también disponible la review del último capítulo de Embrujadas del 3x06, que de hecho aún no lo he grabado, pero que cuando termine de grabar este vlog, pues lo haré, lo editaré y lo tendréis a tiempo seguro. Pasando a Twitch, que sepáis que aún sigo con el Assassin's Creed, no hago más que procrastinar en el modo historia, y parece que no voy a acabar nunca, aunque creo que ya voy por la segunda mitad de la historia, así que a ver si esta semana que viene ya por fin lo termino y puedo pasar de nuevo a Kingdom Hearts. Abajo tenéis todos los enlaces. Y nada, pues aquí estamos ya de nuevo, otra vez más, con Toon Boom, con mi flor pesadilla. Vamos a hacer un repaso primero de lo que hice la semana anterior, para que estéis atentos, por si no lo habéis visto, que sepáis lo que hice la semana anterior y enseguida os enseño lo que he hecho esta semana pasada. Así, en resumen general, lo que hice fue pasar a limpio esta primera parte de la animación, este primer plano, podríamos decir. Tanto hacer lo que vienen siendo las líneas en sucio, como en realidad pasarlo a limpio, por así decirlo. Cortar todas las líneas sobrantes y demás, que ya veréis a qué me refiero enseguida. Y sería hasta aquí, aparte de las mariposas que están por aquí, en estas dos capas, ¿vale? Ya las empecé a pasar a limpio, aunque aún no las he colocado en la misma posición, que fue lo que se me ocurrió en un momento del estudio blog de la semana pasada. Si no recuerdo mal, creo que también entinté esta mano y la flor, ¿vale? Lo que vienen siendo estas dos capas, hasta terminar la mano saliéndose del plano. Eso fue lo que ya habéis visto en el anterior estudio blog. Y ahora vamos a ver qué es lo que tengo nuevo para que veáis. Para ello, veis que aquí he activado la capa de boceto, tanto de la mariposa, como de la cara, del cuerpo, de la chica. Entonces, si expandimos hasta el 120, a ver si me deja hacerlo así, veréis que lo que viene siendo la intención de la cara, del boceto, pues es la siguiente. Fue una referencia básica, simplemente para colocar los ojos en su sitio, siguiendo el vuelo de esta mariposa que he activado únicamente para que veáis un poco de qué va la cosa. El movimiento del cuerpo es que se va alejando en cierto momento, ¿vale? No mucho, pero un poquito. Y bueno, pues lo que me he dedicado a hacer esta semana, que no he terminado de hacerla entera, me quedan unos 11 frames, más o menos. Vamos a activar la capa en cuestión. He empezado a entintar el cuerpo, ¿vale? Veis que las líneas empiezan a sobreponerse al boceto del cuerpo que está en naranja, como podéis observar. Y entonces, pues, he ido también haciendo la oreja, las líneas del cuello, ¿vale? Aunque me falte el pelo y demás, pero eso hasta que no tenga las flores, pues no puedo acabar de acoplar todos los elementos. Entonces, pues vamos viendo. A elegir las modificaciones, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, lo que tengo que hacer es tener el boceto de referencia, pero como estoy redibujando, tengo que mantener una coherencia con las nuevas líneas. Entonces, muchas veces vais a ver que no coincide 100% con el boceto. Pero está hecha aposta para que lo que se vea bien es la línea ya nueva del entintado. Y bueno, pues he conseguido llegar hasta el 108. Me quedan 12. Me quedan 12. Hasta el 120, pero posiblemente... Aquí. ¿Veis que a partir de este en adelante ya se mantiene fijo? O sea que en realidad me quedan 4 frames. Pues podía haber hecho. Esta semana se me hubiera dado más prisa. Pero bueno, no se puede hacer todo. Y bueno, pues vamos a ver... Como se vería... La animación única de la línea nueva. ¿Vale? Ya veis que sigue bastante guaya la mariposa. Me gusta mucho cómo están quedando los ojos. A mí, como digo, me está gustando lo que voy consiguiendo. Tengo que seguir repasando algunos bocetos. O sea, algunas líneas nuevas que estén ya entintadas. Porque hay cositas que hay que corregir. Por ejemplo, las líneas del cuello no están 100% bien. Sobre todo el final de las líneas. Tengo, por ejemplo, que rellenar la línea interna de la segunda oreja. Que me lo he dejado para el final. Para animarlo luego. En vez de ir de un punto hacia adelante. Pues lo que haré será ir del final hacia atrás. Porque lo que haría sería achicar un poco ese trazo. Que seguramente se ha copiado de la oreja primera. Para ahorrarme trabajo, podríamos decir. Y bueno, otra cosa que he pensado es que... No sé si recordáis. Había una mariposa que estaba dando un poco el follón. Y a ver si recuerdo cuál era. Mirad. Recuerdo que... Lo que yo intento hacer con las mariposas es que no se... Ni que se choquen mucho cuando están empezando a aparecer. Porque obviamente cuando se está acercando a la cabeza se tienen que superponer sin más... Por narices, vaya. Pero lo que quiero intentar evitar a toda costa es esto que está ocurriendo aquí. Y es que ya no solo están volando súper cerca unas de sí. Una de la otra. Sino que tienen el mismo movimiento de alas. Prácticamente. Entonces lo que he pensado es hacer trampa solo en una de esas mariposas. Que además me viene perfecta. Y creo que va a ser esta la que haga trampa. Lo que voy a hacer va a ser adelantar su vuelo. Su trayectoria. Que se pose antes. Porque además si la seguís. Veréis que su posición. Esta. En concreto. Me viene perfecto para... Y es que se posa ya casi al final. Voy a intentar que se pose. O sea que empiece a entrar ya. Que esté aquí la mano. Y que la mariposa esté por lo menos ya por aquí. Para que se pose cuanto antes. Para evitarme seguir dibujando esta parte de aquí de las flores. Que como sabéis las flores me están costando la vida dibujarlas. Y realmente casi que el mayor trabajo que me queda por dibujar de las flores sería esta parte de aquí. Porque estas de aquí están ya más o menos ready. A falta de comprobar que perfectamente estén bien colocadas. Así que para la semana que viene esta para mí ya que estamos lunes. Pues lo que haré será terminar la capa de los cuatro frames que me quedan para terminar el entintado del cuerpo. Moveré esa mariposa. Esta la adelantaré en el boceto a ver si cuela. Aunque obviamente la posición final no va a coincidir. Porque si aquí tiene esta posición. Si hago que se posee por ejemplo para el frame 80. Pues obviamente vamos a tener un problema. Voy a hacer que se posara aquí ahora. Vale. Y ahora que está girando. Vale. O sea tengo que verlo. Tengo que verlo porque justo por aquí ya debería de estar puesta. Porque además veis que me faltan como las dos flores que se ocultan con el giro de cabeza. Pero como vuelve a girar para el otro lado deberían de verse. Pero si pongo las mariposas pues me ahorro trabajo. Así que crecemos los dedos para que la estrategia funcione. Os voy a poner también una comparativa de el cuerpo en boceto y el cuerpo ya entintado. Para que veáis un poco la diferencia. Yo creo que más o menos se nota la diferencia aparte de por el color. Supongo que tendrá un acabado distinto. Y bueno pues nada. Poco más que decir de la animación. En cuanto a Twitch. La verdad es que me gustaría por un lado. Terminar la animación para en general tener algo más de tiempo para hacer cualquier otra cosa. Pero se me está ocurriendo que en referencia a Twitch estaría guay poder crear mis propias animaciones para las alertas. Cuando donen, cuando se suscriban, cuando sigan. Y ese tipo de alertas. O si donan bits, etc. Pero aparte de eso he visto otra cosa que puedo implementar en el canal. Pero que requiere seguir diseñando más cosas. Pero lo veo bastante divertido. Es el tema de las cartas. Existe una página, Stream Loops, que estaréis viendo aquí. Que te permite crear las cartas con lo que viene siendo... Es algo similar a los puntos del canal. Cuando tú te dan una carta pues tú tienes que hacer la acción que te ponga en la carta. Por ejemplo, vamos a meternos en el perfil de Milikoi. Que es una artista, una ilustradora. Y podemos ver las cartas que tiene hechas. Que lo que me gusta de esta página es que te da como tres opciones. Entre ellas pues que tú puedas utilizar un diseño predeterminado que tenga la propia página. Puedes hacer tus propios diseños haciendo tú la imagen entera y subirla directamente. O hay una opción intermedia que fusiona pues algunos diseños predeterminados con imágenes que puedas subir tú. Está guay. Me mola muchísimo pero necesito tener tiempo para pensar sobre todo el diseño. Porque alguna cosilla sí que puede ser interesante. Por ejemplo, invocas un especial de ocho horas, regalar cofres, te conviertes en VIP. O sea, son cosillas interesantes que estaría guay implementar en el directo. Por ejemplo, en el caso de Milikoi. Tiene cartas relacionadas con ilustración. Dibujo al personaje que quieras cartoon de Disney. Tengo que dibujar a tu personaje. Ese tipo de cosas que puedo ir pensando cómo acoplarlas o adaptarlas más bien al tipo de directos que yo hago en mi canal. Que son pues sobre todo gameplays más que otra cosa. Y a veces pues también edito vídeos o ese tipo de cosas. O incluso hago la animación en directo muchos días. Así que de momento, como no tengo nada, digamos, hecho. No tengo ninguna colección, ¿vale? O sea, esto lo dejo aquí dicho para que en algún momento pueda implementarlo cuando tenga tiempo para crear los diseños. Y poder publicarlos, digamos, en el canal. Para que podáis usar las cartas cuando queráis en los directos. Y bueno chicos, pues hasta aquí el estudio vlog de esta semana. Me hubiera gustado muchísimo poder avanzar más en la animación. Pero como sabéis, tengo que hacer vídeos para YouTube. Hago directos en Instagram. Las series y demás. Y se me va el tiempo. No sé a dónde. Pero a ver si poco a poco, por lo menos, vamos avanzando. Como ya estoy haciendo. Y en algún momento consigo terminarla. Que yo me propuse terminarla este mes. Pero no lo veo yo muy claro. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse. Dejadme en comentarios qué tal vais viendo la animación. O incluso si tenéis ideas para poner las cartas de Twitch. Que también es un poco el motivo por el que lo he contado aquí. Pues si tenéis ideas y así me ahorráis trabajo. Se agradecería mucho. Y nada más chicos. Vamos a ver si grabamos la review de Embrujadas. Para que la tengáis este lunes por la tarde. Aunque si estáis viendo esto en martes, pues ya lo podéis ir a ver. Un saludo enorme a todos chicos. Y nos vamos viendo por el canal. Hasta entonces, queridos amigos de la red. A seguir creando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!